A raíz de un video difundido en las redes sociales, donde se aprecia un vehículo policial atropellando a una persona, el jefe de la región policial de la Libertad asegura que es un hecho pasado, del cual ya se tomaron las debidas acciones del caso. ¿No es un video pasado? Este es un hecho que como sucede en este tipo de casos, busca en alguna manera relanzar hechos policiales que se han suscitado con la debida anterioridad. Son hechos pasados, sobre los cuales ya se han tomado las acciones correspondientes. Yo llamo a los medios a que cuando se suscite este tipo de, reciban este tipo de informaciones, consulten con la autoridad policial, con la región, puesto que le vamos a dar todos los procedimientos que se han seguido antes de difundir en forma indiscriminada, como si no se hubiera actuado oportunamente. Dijo además que el 16 de octubre se han pasado los actuados policiales a la Fiscalía, por este hecho que ocurrió en el mes de agosto. El 5 de agosto me parece, y el 16 de octubre también se han pasado los actuados a la Inspectoría Regional, para que asuma y proceda a la investigación correspondiente del hecho. No es un hecho, ningún hecho de estos es solapado ni es oculto por la región policial. Si es detectado a tiempo de inmediato, se toman las acciones correspondientes en el ámbito disciplinario y si corresponde en el ámbito penal. Ahora, no olvidemos de que el sujeto que es intervenido, presuntamente es un conocido microcomercializador de la zona, el 19 de junio de este año ya fue intervenido, la conducta que presenta es típica a la que presentan los microcomercializadores y otros delincuentes que cuando son intervenidos por la policía solicitan apoyo de familiares, vecinos y otros que circulan por la zona para evitar e interferir la acción policial. Aclaró que la persona atropellada fue atendida oportunamente, mientras que el caso de los efectivos policiales aún está en investigación.